Rayos y duelos ¡Aquí venimos! ¡El conjunto! ¡En cantos de Yusko! ¡Que se sienta el bodega mocigal! ¡Vamos, osito, con esa mandolina! ¡Ni calor, ni macoragua! ¡Acompañado de las guitarras! Por este ladito la primera guitarra ¡Eversito Medina! ¡La segunda guitarra! ¡Folicorpio Guamaní! ¡Muévese, muévese, muévese! ¡Esa grito bien fuerte! ¡Tierra de hombres valientes! ¡Y de mujeres hermosas! ¡Gorilazos toda la vida! ¡Presentamos! ¡A las únicas! ¡A las selejitas! ¡Ellas son! ¡Ellas son! ¡Desde Jolpacachaui! ¡Las! ¡Sortijitas de! ¡Chumbiviricas! ¡Ese grito bien fuerte en las cigarras! ¡Te canta! ¡Te canta! ¡Visantina Nyikawa! ¡Urbicha de Ayusco! ¡Luz Marina Potosí! ¡Norma Chinquipa! ¡Norma Chinquipa! ¡Norma Chinquipa! ¡Norma Chinquipa! ¡Norma Chinquipa! ¡Ya, ya, 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 ya hijas! ¡Normarfin! ¡Luz Marina Potosí! ¡Váila! ¡Vacage de Ajaoie! ¡SeAttientes responsable! Perdida el sol Las lágrimas no te dejarán ver las estrellas Vicentina y Caguagomani Las ortejitas de Chumbivircas Con estudios de grabaciones EIR Records FAMECOPRODUCCIONES Te levanten abrazos Las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Y las armas más arriba señores Cultura nuestra, música nuestra Identidad de nuestra patria guaylía Toda la vida yo no caré Ocapa y el que me marcará Toda la vida yo no caré Ocapa y el que me marcará Ocapa y el que me marcará Weiliya 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 Yahuaylía, yahuaylía, yahuaylía Son las hortijitas de Chumbirilcas En una nueva era musical Valorando nuestras costumbres y tradiciones Porque un pueblo se mire por su historia Conjunto en cantos de yusco ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Roger Alpérez! ¡Roy Alpérez, el retoñito! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, bruto! ¡Ya va! ¡Señores, arriba la mano! ¡Uh, yeah! ¡Arriba, bruto! Gracias por ver el video.